El Cajero Mira el cajero ¿Qué tiene el cajero? Una cámara y un copiador de bandas electrónicas Esta respuesta no es mía Es de alguien que sacó la plata ayer Mira Ellos solamente se van a dar cuenta Y no hay que ganar la denuncia Entonces usted mañana va a estar en su casa feliz La Mosca sobre el Río es una obra que trata Sobre un joven que entró a un supermercado a robar Y se encuentra con un guardia un poco especial El guardia de seguridad en vez de llevarlo con los carabineros Le proponen un trabajo Una especie como de negocio Y juntos empiezan a entramar un plan Que tiene como por fin Estafar a un montón de Hombres y mujeres que están en el poder Primero fue la primera que hacíamos en este espacio Nos gustó mucho lo que se generó con el público Los estudiantes un poco vivieron esta obra que Tradicionalmente no la hacemos para estudiantes Pero si ellos lograron reflexionar sobre lo que estamos planteando nosotros Se generó también una buena respuesta por parte de ellos Como conclusión a esto Nosotros nos quedamos súper contentos con este espacio Con lo que nosotros hicimos Y con lo que se está realizando en continuación ¡Suscríbete al canal!